Bueno, el Conjunto Folclórico por San Antonio, como siempre, está tratando de hacer cosas nuevas, novedosas para toda la comunidad. Es así como mañana tenemos una actividad, una charla, que está relacionada directamente con las tradiciones, mitos, leyendas, danzas, etc., 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 con un gran personaje muy reconocido y conocido a nivel nacional, que es don Mario Moreno, y él viene directamente a trabajar con nosotros el día de mañana a las 7 y media de la tarde, a mostrar un folclor que es recomendación de él, junto con Margot Loyola, y lo trae para el Conjunto Folclórico. Pero nosotros no podemos quedar sin invitar a la gente que guste del folclor. Me refiero que a esta charla pueden ir todas las personas que gusten del folclor, que quieran tener más conocimiento de lo que respecta a la cultura y tradiciones nuestras. Por eso es que mañana, a las 19.30 horas, en el Liceo Nacional de Hoyo, en el Auditorium, haremos esta charla para toda la gente que quiera ir. Es totalmente gratuito y, por supuesto, que de todas maneras, a compartir las experiencias y vivencias con el Conjunto San Antonio y con don Mario Moreno, que está dispuesto a entregar a toda la gente que quiera participar con nosotros.